Y buscamos respuesta desde municipalidad que nos pueda escuchar respecto al tema luz que tuvimos inconveniente justamente el día de ayer y nada, buscamos que nos escuchen porque hace tres años ya que estamos viviendo en el barrio, hay muchas familias, somos más de 30 familias ya y abarca desde mediaciones de Ruta 1 hasta casi Costanera porque obviamente allá hay otro barrio abajo pero choca con el barrio ese ya y bueno, respecto a la luz y el agua también porque del agua también estamos enganchados y es una manguera que ya no da abasto para ninguna familia y creo que no es una forma de vivir para nadie, sabemos en lo que nos metemos porque obviamente uno es consciente pero hoy en día ya no se puede hacer nada ni comprar uno no le alcanza para vivir, lamentablemente como están las cosas no le alcanza para vivir y bueno, buscamos hoy en día solución con la luz, queremos un pilar, que nos bajen un transformador al menos porque en el lugar que estamos no hay servicio de nada, no tenemos servicio de ninguna manera los servicios que hay es porque nosotros los llevamos y bueno, con respecto a los vecinos que hoy en día nos juntamos y tomamos esta iniciativa para poder seguir que lo que queremos es una respuesta de municipalidad o así sea de gobierno de quien tenga que hacerse cargo de esto Bueno, mira, hace un mes que no estamos haciendo nada en el merendero porque no nos bajan nada de fresco, nada para poder sustentar, para darle la comida a los vecinos así que estamos en un problema ¿Están en comunicación con otros merenderos de la ciudad? Sí, con el barrio 2 de Enero y ahora San Juan Habíamos pedido una reunión con el señor Sánchez y nos suspendió así que tenemos que esperar a que nos dé un día para reunirnos pero sí, 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 estamos con eso ¿Cuántos chicos asisten? Y acá toda la familia viene a buscar la comida y la merienda toda la familia, sí, sí, porque son varios Está armado del barrio para el barrio, se podría decir Claro, sí, sí, hacemos cena, almuerzo y merienda ¿Esto es así? Nada de paso Ahora ya cortamos, ya terminamos acá y ya dejamos pasar Lo que sí, mañana vamos a elevar una nota al municipio y si no tenemos respuesta, vamos a hacer semana por semana vamos a hacer corte, hasta que nos den una respuesta